Este domingo se llevó a cabo la rodada ciclista BJ en bici en las calles de la delegación Benito Juárez, que logró reunir a cientos de personas de diversas edades que pedalearon, corrieron, caminaron los más de 10 kilómetros que integra el circuito de división del norte y municipio libre a viaducto y de regreso. El evento, que forma parte de los programas sociales organizado por la administración de Cristian Bond, se llevó a cabo con éxito gracias a la participación de las familias juarenses. BJ en bici tiene como finalidad incentivar a los residentes y visitantes a las actividades físicas que realiza la delegación, con el propósito de tener una vida saludable para fomentar a su vez la recreación y convivencia familiar. El Instituto de la Juventud en esta ciudad realiza el préstamo de bicicletas de manera gratuita, así como también el personal de la alberca olímpica, quienes prestan sus servicios para llevar a cabo el recorrido. El uso de la bicicleta como medio de transporte nos ayuda a crear una cultura física a favor de nuestro medio ambiente y por este motivo, en equipos de bicicletas estáticas, decenas de juarenses realizaron las rutinas que comprende este programa Activa TVJ. Asimismo, profesores de zumba y baile latino impartieron clases a los visitantes en estas actividades, que se realizaron en la explanada delegacional como cada domingo. Para Capital Media reportó Marisela Bastida.